Gerencia para todos, el primer programa de economía, gerencia y liderazgo con alcance PAN regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Por supuesto a través de que es Choice TV y como ven en todas las Américas y muy contentos con los informes de sintonía. Muchísimas gracias por vernos en cada uno de sus valiosos países. Y miren, algo muy importante dentro de las iniciativas de Gerencia para Todos. Es muy importante transmitir información, especialmente educarnos desde el punto de vista gerencial y financiero. Por eso vamos a ver a continuación esta iniciativa que hemos desarrollado durante todo el año 2023 y 2024 que corresponde a la plataforma de servicios para educación gerencial que estamos realizando conjuntamente con Milenia Atlantic University desde aquí, desde los Estados Unidos, pero con alcance mundial. Y donde ustedes, por favor hagan contacto con nosotros a través de esos puntos de contacto, hemos denominado esta iniciativa Smart Education en estrategia y tácticas, inteligencia de negocios, sistemas de negociación, inversiones, desarrollo de negocios, entre otros. Y, por supuesto, estamos haciendo esto con orientación a los negocios. Cash, strategy, plus tactics, equal cash, elevado a la N. Es decir, nosotros hacemos esto con objetivos valorados, debidamente valorados, para crear máquinas financieras. Como que los invitamos a participar en estos cursos, pueden visitar nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos, con los detalles para que se inscriban. Y estos cursos pueden hacerlo tanto de manera online como presencial en Milenia Atlantic University y también de forma remota, online y sincrónico o asincrónico. Como que los invitamos a participar y hoy vamos a conversar precisamente estos temas con el ingeniero Edgar Martínez. Con él vamos a conversar sobre una máquina generadora de leads. Así que estén atentos. Vamos un momento a nuestra sección, entonces, la máquina financiera y vamos a recibir a Edgar Martínez. MÁQUINA FINANCIERA Muy bien, excelente. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás, Rafael? Gusto nuevamente estar por acá. Excelente. Bueno, Edgar Martínez, experto en ingeniero de sistemas, experto en inteligencia artificial y también en digital marketing. Y dentro de esta sección hemos denominado de la siguiente forma, escucharlo, la máquina financiera. Vamos a hablar hoy en día. MÁQUINA FINANCIERA Hemos denominado Machine Leads Generator. Una máquina para generar leads, que es una de las cosas que todos los empresarios quieren. General Leads, por ejemplo, los agentes de seguro, la gente que está en negocio inmobiliario. MÁQUINA FINANCIERA En general, cualquier MÁQUINA FINANCIERA en general, necesita tener una fuente no cautiva de nuevos o potenciales clientes que vengan a tu negocio y poder comprar los productos o servicios que tú vendes. Entonces, la misión de hoy, y dándole continuidad a todo lo que hemos estado hablando en programas anteriores, es utilizar la inteligencia artificial. Y precisamente el capítulo de hoy, creamos una máquina que nos va a ayudar a generar todos esos leads o potenciales clientes a futuro. Excelente. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, el ingeniero Edgar Martínez nos ha traído una presentación en la cual está explicado este punto. Esto es muy valioso, así que le invito a que tomen nota. Vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es un lead o un potencial prospecto si lo traducimos al español? Un lead es cualquier persona que exprese interés en el producto o el servicio que tú estás ofreciendo. Pero no te garantiza que esa persona vaya a comprar. Sencillamente te está dando la oportunidad de que esa persona manifieste interés por el producto o servicio que tú vendes. Entonces, la idea es de qué manera buscamos herramientas para poder ir generando este proceso de generación de leads. Porque ocurre que muchos negocios comienzan con su mercado natural y ese mercado natural se agota y las empresas entonces comienzan un declive en sus ventas. Y un instrumento como este hace que continúe con un crecimiento constante. Claro, obviamente tú tienes toda tu generación de leads orgánico, que es el boca a boca famoso que conocemos en todos lados. Si tú tienes un buen producto, ese boca a boca te lleva a dar a que la gente diga, mira, fulanito tiene un buen restaurante, o esta peluquera es excelente, o en este sitio donde me hice las uñas es una maravilla. Entonces, ese boca a boca es el generador de leads orgánicos, pero tú necesitas utilizar social media para empezar a generar nuevos prospectos. Y eso es lo que estamos viendo acá. Muy bien. Entonces, seguimos pasando la presentación. Una de las diferentes metodologías como generamos aquí es que el 30% de las ventas que son de B2B tardan en concretarse entre 2 a 3 meses. Entonces, imagínate que algo que tú generas ahorita, tienes que esperar 30 días, 60 días o 90 días para que ese lead o cliente potencial se convierta en un cliente real. Claro, y el cash entre. Y obviamente el cash entre. Ahí lo puse en eléctricas rojas. Esto se llama el ciclo de venta. Si tú no manejas ese ciclo de venta, que es sumamente importante, ¿cómo vas a continuar generando esa bola de nieve que te va a permitir crecer los ingresos en tu negocio? Entonces, una de las cosas que nosotros manejamos, sobre todo yo que también trabajo en la parte de venta, es lo que llaman un funnel o un embudo de oportunidades, como el que estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Qué es el funnel o generación de leads? Las tres siglas que están ahí, tofu, mofu y bofu, significa top of the funnel. ¿Qué cosa generas tú en el top del funnel del embudo? Si tú ves la abertura más grande que tienes, aquí tienes que capturar más, lo vas sedimentando, lo vas concretando en el medio of the funnel, que es la mitad. Y por último, cómo conviertes esos clientes que atrajiste en la sección de tofu, cómo los varejas en la parte de bofu y los conviertes en clientes potenciales. Entonces, ¿cómo lo generas eso? Fíjate que en cada una de esas etapas, en cada una de esas porciones del embudo es potencial. La parte inicial, que es el atraer clientes, tú tienes que enfocarte a hacer lo que se llaman blogs, guías, utilizar social media, utilizar podcast, utilizar videos. En la sección intermedia ya le ofreces, por ejemplo, más información, como son libros electrónicos o white papers, o ofreces seminarios como lo que tú estás ofreciendo hoy en día con la gente de Millennium Atlantic University. Esos son tipos de cosas que tú vas a ir aprendiendo y vas a ir generando. Y por último, en el bottom of the funnel, donde conviertes, después que atrajiste y después que enganchaste a tu cliente, lo conviertes en clientes potenciales, te van a comprar. Ahí empiezas a trabajar con ellos, casos de estudio, comparaciones versus la competencia, manejas demostraciones. Y una vez que el cliente compre el producto, que te genere un review. Obviamente tiene que ser positivo si el producto fue correcto para él. Por eso es un carácter ya científico del marketing. Es el marketing, es una técnica que se utiliza mucho, que es la técnica del embudo, que es del funnel. Y precisamente utilizando esa técnica de embudo, que para mí es una de las más eficientes, porque mientras más tu prospecto genere, más va cerrando y más tienes oportunidad. Por ejemplo, generalmente tú dices que tú quieres tener un 10% de crecimiento en tus ventas. Bueno, eso tiene que ser un ratio de 3 a 1. Si quieres tener un 10%, tienes que tener por lo menos 300% de prospectos para que vayan cerrando y poder tener esa cantidad de personas. Y claro, en el camino uno puede ir afinando ese funnel y hacerlo más eficaz. Correctamente. Si es el caso de Social Network, hacer A-B Testing y todo. Vas probando como lo vimos en el capítulo anterior de cómo generar prospectos con ChatGPT. Igualmente vamos a hacerlo acá. Vamos a utilizar ChatGPT para generar prompts que nos van a ayudar a generar links. Entonces, lo que vimos en el capítulo anterior de cómo la estructura para crear un prompt correcto en ChatGPT, tienes el rol en el cual le das al ChatGPT, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que responder. Le das al contexto, qué compañía, qué empresa tú tienes. Le das de ejemplo de qué cosas quisieras tener. Le das un estilo si necesitas estilo. Y le das un formato del cual quieres obtener esa respuesta. Entonces, si yo quiero hacer eso, por ejemplo, para la estructura que yo quiero generar para un marketing digital y hacer un lead machine generator, yo le digo el rol. Ok, actúa como un experto en marketing digital con mucha experiencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la red social para hacer todo ese spread de todo nuestro contenido. ¿Cuál debe ser tu objetivo? Tu objetivo de este prompt debe ser generar valor o brindar valor para poder crear una conexión con tu audiencia. Quieres que el lector se sienta lo suficientemente confiado como para darte su información personal. Ese es el primer enganche que tú necesitas. Ese es el lead. ¿Cuál puede ser la información personal? Tu correo electrónico, tu número de teléfono celular, dependiendo de cómo quieras orientar esa social media. Si lo quieres hacer por correo electrónico o lo quieres utilizar por vía de teléfono, ya sea vía WhatsApp, que se está utilizando, yo creo que es una de las herramientas que más se está utilizando para hacer contenido social. Una de las cosas que hablábamos antes de entrar aquí, y es asombroso cómo meta, lo que antes se llamaba Facebook, cómo ha creado las tres plataformas ideal, que son las que estamos viendo todo lo que es el social media hoy en día. O sea, tienes Facebook como tal, que digamos que abarca un potencial, un segmento de red de personas que todavía utilizan Facebook. Tienes otro segmento de gente más joven, que es Instagram. Y ahora estás viendo empezar a hacer mucha campaña, sobre todo por la parte de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tenemos un teléfono celular y todos tenemos un número asociado, y dependiendo, te meten en grupos, te meten en chat, vas a empezar a ver mucha más información. Vamos a seguir viendo la presentación. Claro, entonces, una vez que tienes creado el prompt, como estamos viendo aquí, yo le digo el rol, como lo hicimos aquí arriba, todo ese párrafo que creamos, le digo la acción, dame un calendario de contenido para mi Instagram, utiliza el formato de funnel tofu. Tofu significa top of the funnel. ¿Qué cosas utilizas allí en ese formato? Bueno, dame una tabla con un embudo de generación de clientes potenciales, que comienza cuando la audiencia visita mi sitio por primera vez. ¿Qué cosas quiero crear aquí? Quiero crear blogs, quiero crear guías, quiero manejar la parte de redes sociales, quiero crear ideas para podcast y quiero generar ideas para videos. Correcto. Y al final del contexto, tengo una empresa que vende, puse XXX, porque le puedes cambiar cualquier producto. Seguros de salud, seguros de vida. Entonces tú copias todo este párrafo que estoy dando acá, nos vamos a ChatGPT y generamos todo ese prompt y cuando lo damos Enter, él va a empezar a generar una serie de formatos e ideas, exactamente como lo vimos en el capítulo anterior, donde generaba todo el prompt completo. Y la idea es nosotros apoyar a todas las personas que escuchan el programa de que se pongan en contacto contigo y nosotros vamos a empezar a hacer trabajo con ellos, una vez que lo manifiesten. Exactamente, sí, porque la idea, fíjense, es que nosotros estamos creando aquí un laboratorio para poderle brindar este servicio de manera profesional y con éxito. Entonces vamos a seguir con la presentación y hagan contacto con nosotros, los puntos de contacto y está el correo electrónico. Porque esto tiene un carácter profesional, queremos usar el correo electrónico para que las personas interesadas en utilizar estos servicios y optimizar sus leads y hacer las conversiones respectivas a que se conviertan en clientes y por supuesto se genere el flujo de caja que todos esperamos en cualquier negocio. Es correcto. La idea es hacerlo de una manera científica, aplicando digital marketing. Déjame ver aquí, por ejemplo, fíjense que yo, vamos a pasar aquí a copiar el ROM que estábamos trabajando ahorita. Podemos colocar esto de una vez para que lo vean un todo, señor director. Ok, estamos ahorita en la pantalla, déjame ver que muestra aquí. Vamos al marketing en general, lead machine, está ahorita generando ahí. Ya lo vamos a cambiar. Esta parte, déjame copiar el prompt aquí, en el chat GPT, y vamos a hacer el ejemplo en chat GPT. Vamos a stop share y vamos a permitir utilizar el chat GPT. Bueno, fíjate, vamos a hacer algo, Edgar. Vamos a hacer la segunda parte de este programa. Me parece bien. Vamos a hacer la segunda parte de este programa a continuación. Ok, no se lo pierdan. Vamos a cumplir, vamos al espacio comercial y entonces vamos a hacer la segunda parte de este programa. Adelante, señor director, con el espacio comercial, por favor. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Y no te pierdas el siguiente programa que corresponde a cómo crear esta Machine Leads Generator. Esto es Gerencia para Todos. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Gracias. Gracias.